El Evangelio de San Juan Del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 24 a 28. El Evangelio de San Juan Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo, La paz con ustedes. Luego dice a Tomás, Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. Le dice Jesús, Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Alguien ha dicho que estamos en el siglo de las dudas. Que si el hombre fue a la luna o no, hay dudas. Que si hay artefactos en el espacio, hay quienes dudan. Si esta persona será lo que aparenta ser, o será, por el contrario, un lobo disfrazado de oveja, no lo sabemos. Dudas, 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 dudas. Por eso el Evangelio de hoy nos presenta esa realidad. Y nada menos que en uno de los discípulos de Tomás, llamado el mellizo. Que tiene dudas. Él como que no concibe cómo el Señor ha resucitado. Porque su muerte se difundió. Su muerte se dio por cierta. ¿Y cómo es que ha resucitado? Es que vive. Es que lo han visto. Eso es verdad. Pues sí. Y por eso Jesús lo invita. Tomás, Tomás. No seas incrédulo, sino creyente. Cree en la palabra divina. Cree en el mensaje divino. Cree en aquello que va dando y transmitiendo la iglesia. Cree en aquello que nos enseña el catecismo de la iglesia. Por lo tanto, cree en la palabra, cree en el catecismo. Cree en todas las bellezas mismas que yo he dado a la vida. No seas incrédulo, sino creyente. Nos dice hoy Jesús no solo a Tomás, sino también a ti y a mí. Para que estemos ciertos de que en Cristo la vida es nueva. Que con Cristo la salvación es realidad, es posibilidad, es don de gozo y alegría. Que nosotros, como Tomás, podamos decir convencidos de todo ese amor de Jesús para poder afirmar, Señor mío y Dios mío. Nos bendiga el Señor hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.